Bien, entonces, por último, un minuto, Jesús Ogando. Gracias, Presidente. Treinta segundos, Presidente, porque no voy a agregar nada. No voy a agregar nada, ya todos los argumentos están dichos. Pero, como higüeyano que soy, no me puedo quedar callado, Presidente. Estamos reconociendo no una raza de caballos, señores, sino un bien dominicano que aporta al Producto Interno Bruto, por lo tanto, al presupuesto nacional y al avance del turismo. Este es un proyecto que debemos aprobarlo y por eso llamo a mis colegas a votar favorablemente por el proyecto. Muchas gracias.